Retomamos la jornada. A mí me tocó la parte difícil que es desconectarlos del desayuno y volver a centrarnos en las ponencias. Y voy a presentar a la siguiente ponencia, que nos la trae Celia Donaire Tamayo. Viene desde la biblioteca del Centro Penitenciario Las Palmas II y el título de su ponencia es la biblioteca como espacio de libertad. Significativo, ¿no? Viniendo del Centro Penitenciario. Celia es graduada en Historia por la ULPGC y tiene también un máster en Gestión del Patrimonio Cultural por esta universidad. Pues entonces se traspapeló. Pues entonces sí que me vas a tener que decir qué es lo que dijo. Ah, claro, se mezcló con lo del Tabaybal, creo yo. Bueno, pues Celia Donaire viene del Centro Penitenciario Las Palmas II y el título de su ponencia es La biblioteca como espacio de libertad. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la biblioteca de la universidad por invitarme, invitarnos, porque yo hablo por mí, pero también quiero hablar por los internos y las internas del Centro Penitenciario, que son los usuarios y las usuarias, y no de la biblioteca, sino de las actividades de la biblioteca, porque la biblioteca está cerrada. Soy educadora social y venía con, que ahora iba a comentar, venía con un poco de miedo por el intrusismo laboral, pero como las jornadas se están yendo hacia lo social, me siento cada vez mejor, la verdad. Y noto, ¿no? Y creo que es muy, muy importante que tiene que haber sinergias entre todos y entre todas. Y entonces, igual que en mi biblioteca no hay una bibliotecaria o un bibliotecario, no hay un técnico, quizá en las vuestras estáis notando la necesidad de las educadoras sociales, ¿no? Entonces, pues sí, claro que sí, tenemos que trabajar juntas mucho más de lo que hacemos. Y bueno, pues os voy a presentar un poco mi trabajo. Bueno, yo vengo de Las Palmas II, es un centro tipo, se llama centro tipo, son los centros nuevos, que habrían 2.000 internos e internas, pero ahora mismo estamos aproximadamente en la mitad, como unos 1.000. Desde el principio hemos estado así, más o menos. En este centro penitenciario están las mujeres presas de la isla, porque en el Salto del Negro solo hay hombres. Más o menos suponen un 12% de la población penitenciaria las mujeres. Y bueno, yo, mi trabajo se centra en la biblioteca central, porque luego hay módulos de convivencia que tienen sus pequeñas bibliotecas, algunos sí, otros no. Pero bueno, yo trabajo en la biblioteca central. Vais a ir viendo imágenes que parece que no tienen ninguna relación, pero bueno, todas tienen algo de sentido. Por ejemplo, hoy tenemos el Persepolis, que fue uno de los últimos cómics que hemos leído en el club de lectura, un poco también para introducir a los internos y a las internas, un poco el conflicto que estaba habiendo ahora en Irán. Entonces, yo utilizo muchísimo la bibliografía que hay disponible para hablar de otras cosas y hacerle un poco de crítica. Bueno, eso es un poco de lo que hay atrás, es un poco de mi biblioteca. Y bueno, la biblioteca es muy importante en un centro penitenciario porque no hay móviles, no hay internet. Dentro del recinto penitenciario no hay internet, nada más que en los puestos de trabajo, no en todos. Y los móviles nuestros también están, no hay cobertura, los capan por motivos de seguridad. La palabra seguridad es lo que más se oye aquí, más que biblioteca, más que libro, seguridad, seguridad, seguridad. Y eso es cierto que nos limita mucho nuestro trabajo. Entonces, los libros, las enciclopedias esas que nadie quiera, nosotros nos vienen estupendamente porque no hay otra manera de documentarse. En fin, es así. O sea, cuando tú crees que todo lo digital tiene sentido, allí lo que tiene sentido todavía es todo lo analógico. Y efectivamente, ¿deberíamos de formar a los internos y a las internas en la nueva vida que se van a encontrar una vez que salgan? Sí, pero no hay herramientas para hacerlo, por motivos de seguridad. El equipo. Bueno, yo cuento con tres auxiliares bibliotecarios, vamos a llamarlos así, son tres internos. Y ellos lo que hacen es una labor de, recogen los pedidos. Todo esto, como os digo, es así como un poco antiguo, pero es que no se puede trabajar de otra manera. En todas las bibliotecas hay un bibliotecario, digamos, voluntario, recogen los pedidos que se hacen a través de un catálogo. Por supuesto, es la manera de verlo, en papel. Y diariamente los chicos que están en la biblioteca conmigo recogen esos pedidos y al día siguiente llevan los libros que se han solicitado. Entonces, bueno, ya os decía, en mi biblioteca no hay bibliotecario ni bibliotecaria. En el único sitio en España ahora mismo donde está regulada la figura del bibliotecario en prisiones es en Cataluña. Nada más. En el resto de España, cada prisión es un mundo, cada uno hace lo que puede o lo que quiere. En algunas lo lleva a la escuela, en otras un funcionario que está a punto de jubilarse, en otras un personal diferente. En fin, entonces, pero bueno, en este caso pues estoy yo desde hace ocho años y espero mantenerme ahí un tiempo bastante largo más porque a mí me gusta mucho el trabajo. Lo que os decía, tres internos y para ellos ya empieza a ser el refugio porque el destino, que es así como se llama, el trabajo en prisión, un destino. El destino de biblioteca es un destino, vamos a decir, bastante cotizado porque, claro, estás en un ambiente muy agradable, que no suele ser lo habitual. Estás en un espacio muy seguro, que tampoco suele ser lo habitual. Y, claro, si encima te gustan los libros, es una maravilla. Entonces, como destino laboral es uno de los que más gustan. Es un destino remunerado, se paga poquísimo en prisión, la legislación lo marca así, pero bueno, tienen una recompensa económica. Y, bueno, yo hago la selección en base a personas que considero que tienen actitudes y actitudes orientadas hacia la lectura y la producción de la lectura. Porque si alguien les pide una recomendación, pues que ellos, bueno, sean un poco capaces de recomendar algún libro o orientar un poco. Bueno, os he ido poniendo por aquí píldoras, porque yo pregunté a los internos, que dije, digo, ¿qué es para vosotros la biblioteca como refugio? O ¿qué es para vosotros la biblioteca? Entonces, bueno, pues he ido por ahí poniendo alguna frase de vez en cuando. La historia de Nacho luego me gustaría leerla, que no sé, estaba por aquí, pero ahora, ah, vale, gracias. Me gustaría leerla, si me da tiempo. Y Brandon, por ejemplo, decía el otro día, la biblioteca es una segunda casa. Cuando recibí el catálogo general de la biblioteca, me sentí como en casa. Una hora estuve apuntando referencias y títulos y es emocionante recibir el libro que has pedido sin haber visto su portada. Aquí no ven los libros, nunca. Entonces, les das una oportunidad. La biblioteca ahora mismo es casi como un almacén. Ha estado abierta en otras temporadas, ahora no. Segunda. Esta es la portada del libro de Nieves Rodríguez, de piel de cebolla. Con Nieves estamos haciendo un proyecto, que si luego me da tiempo os cuento un poquito. Bueno, lo que os decía, se comenta ya el funcionamiento de cómo se entregan y se recogen los libros. Bueno, ¿qué es lo que más se lee en prisión? Pues legislación es lo que más se lee y es así. Porque cuando uno está privado de libertad, lo que quiere saber es qué puedo hacer para mejorar mi situación legal penitenciaria. Y es lógico y normal. Lo haríamos todos y todas. Después, ¿qué se lee? Pues mucho la novela, lógico, y mucha autoayuda. Somos una población que lee mucha autoayuda. Y es que también es normal, porque en esta situación en la que uno está privado de libertad, pues hay muchas necesidades, muchas generaciones. Es una situación de, no sé cómo denominarlo, pero bueno, en fin, donde necesitamos recibir cada uno la ayuda que pueda pedir, pues sí, la autoayuda, lógicamente, nos puede gustar más o menos, pero es bien necesaria en un centro penitenciario. Bueno, dentro de la novela, novela romántica, muchísima, y novela negra, muchísima también. O sea, allí se leen muchos crímenes y muchos detectives, y en fin, pues es así, pues es así. Y luego, gustan mucho Vázquez Cimeroa, muchísimo, pero eso debe ser en todas las impresiones de España, es una cosa loca. Y Pablo, ¿vale? Estos son los autores más leídos en prisión en España, pero en la mía también. Eso, lo que os digo, el código penal, el código civil, el manual de cómo defenderse de la cárcel, todo eso es lo que más se pide. Bueno, libros prestados. Nosotros, claro, somos una biblioteca pequeña, tendremos unos 9.000 ejemplares. Se lee poco, claro, se lee poco, pero porque la gente también en la calle lee poco, vamos a ser así honestos. Yo, no sé, miré muchos datos y decían que en la población canaria leíamos 8 libros al año. En prisión, la media son 4. Pero es que el nivel cultural en prisión es muy, muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, no podemos pretender llevar a mucho más. Entonces, ¿dónde se lee mucho? En el club de lectura se lee mucho. Por ejemplo, se lee mucho la prensa, pero en los libros, pues es verdad que no. Y luego hemos tenido el hándicap de esto de la pandemia, que hemos estado cerrados muchos, muchos meses. Porque faltaba personal y que es lo más fácil. El funcionario de donde está la misma PECA, pues se puede prescindir de ello. Es muy fácil prescindir de la cultura en prisión. Muy, muy fácil. No es lo principal, ¿vale? Porque nosotros en nuestro día a día podemos, creo que, bueno, para todas nosotras, seguro que la cultura es una de las cosas más importantes de nuestra vida, ¿no? Aparte que, lógicamente, la necesidad de básica en prisión no, no es lo más importante. Bueno, hacemos cultura, somos cultura, porque como ya os digo, la biblioteca está cerrada, sí, prestamos libros, pero hacemos alguna cosilla más. Bueno, hemos tenido un tiempo un grupo de debate. Funcionó súper bien. O sea, esto dice, ¡ah, qué cosa! Pues sí, discutimos una temporada, bueno, pues sobre las macrogramas que aparecía por ahí, sobre si era ético o no irse a Andorra para pagar menos impuestos. En fin, hemos hablado de un montón de cosas. Y, claro, uno dice, bueno, pues que, claro, hay gente, lo mismo digo, que hay gente con un nivel cultural muy bajo, hay gente con un nivel cultural muy alto también, o medio alto, que allí están, claro, imaginaros, en un terreno completamente no hay conversación. Es así, es bastante... Bueno, hemos tenido cine, tuvimos una temporada, o sea, se ha hablado antes y quería recontarlo otra vez, tuvimos un convenio con el Cabildo de Gran Canaria, nos trajo algún director de cine, estuvo Elio Quiroga, en su momento vino también Alex Isabelio, David Pantaleón, en fin. Digo a Alex Isabelio porque vino con Elio a hablar de la estrategia del Pekinés. En fin, sí. Luego, bueno, pues tenemos el club de lectura, le pusimos Juan Alberto Hernández, recuerdo a Juan B., y bueno, pues tuvimos el gran reconocimiento de la Biblioteca Insular, recibimos el premio Rana 2020, y la verdad es que leemos, en el club de lectura se lee bastante, y es un grupo, suele ser un grupo fantástico, estupendo, donde la gente, claro, lógicamente se va reciclando, pero donde encuentran eso, gente que le gusta leer o que tiene interés, porque hay gente que no lee, pero yo acepto a todo el mundo, simplemente escuchar, pues se lee y es muy variado, o sea, lo mismo nos da, nos da, es que básicamente yo intento buscar algún tema, a lo mejor algo relacionado con la actualidad, o bueno, o alguna propuesta, no, no hay, no hay interés, o sea, le tuve lectura, lo mismo se lee poesía, aquí, no, tengo ahí, la temática. Y bueno, tengo que agradecer a la Biblioteca Insular, que no tienen problema en prestarme todo a la velocidad del rayo, y son fantásticas, y gracias a ellas el club de lectura vive, porque es que si no, sería básicamente imposible, ¿no? Ahora mismo, ahora como sí, las 20 personas, mis actividades suelen ser mistas, hombres y mujeres, porque es así, la población no, somos hombres y mujeres, entonces, las actividades son mistas. Bueno, aproximadamente yo calculo que unos 150 internos habrán pasado por el club de lectura, yo no lo sé, yo no hago cuentas, la verdad, como no me piden una memoria así y tal, pues yo no, pero calculo más o menos así, por ejemplo, José Manuel decía, a mí venía al club de lectura, me quita condena, tengo dificultad para leer, pero el club de lectura aprendo cosas, refugio para los sentidos, escapar del ruido del patio, de las conversaciones sobre la cárcel, esto es muy importante, en la cárcel solo se habla de cárcel, solo se habla de delitos, no delitos, porque en los delitos no se habla, se habla de condenas, de cuánto te queda a ti, de cuánto me queda a mí, del recurso que voy a hacer a ver si me quitan no sé qué, esos son los temas de conversación, entonces, si das espacios para hablar de otras cosas, bueno, pues estás ofreciendo, el título lo decía así, espacios de libertad, y para mí esos son los espacios de libertad, cuando te sacan de tu rutina y de tu comida de cabeza, que es natural, de estar pensando constantemente en estoy aquí, en cuánto me queda, en qué voy a hacer cuando salgo de aquí. La revista, tuvimos una revista, la hemos tenido que terminar, porque no tenemos dinero para imprimir, pero vamos a hacer un fanzine que va a ser más fácil de imprimir, entonces, bueno, nos reciclamos, aquí siempre hay que reciclarse, si no tenemos una cosa, hay que buscar otra, y bueno, también es bonito, si te lo tienes todo siempre hecho, pues al final no creas, ni inventas. La revista, bueno, pues es una revista hecha en Word, con medios muy básicos, pero hecha por ellos, hecha para ellos y para ellas, fantástica desde el punto de vista como creatividad. Otras revistas penitenciarias tienen apoyo económico, bien de alguna fundación, bien de alguna asociación, nosotros y yo, mientras que he podido, no he querido ningún tipo de dinero extra, me parece que es una contradicción, pero por otro lado te quita la capacidad de poder decir lo que tú crees que tienes que decir. Y aunque, por supuesto, siempre manteniendo un sentido común, a mí me gusta que los internos y las internas se expresen como quieran, y creo que es lo mejor, porque al final ellos y ellas son las lectoras, entonces es para ellos, no es para sacarlo fuera y decir, ¡qué revista tan bonita! Bueno, otra cosa que está funcionando fantásticamente bien son los talleres de escritura. Tuvimos a Carlos Ortega Vilas durante un año y pico, y ha sido una experiencia brutal, porque enseñar técnica de escritura, porque allí todo el mundo ha escrito su biografía, o sea, en prisión es la gente que más escribe del mundo, tanto sus propias biografías como cartas, pero no tienen técnica, para escribir una carta no necesitas técnica, pero sí tener alguna referencia para no copiarte siempre el mismo poema, eso también, pero entonces tener técnica, alguien que corrija, alguien que oriente, y bueno, y luego Carlos es que es una persona fantástica, entonces el taller de escritura, bueno, de hecho continuamos ahora sin él, ya no está, estuvo con una subvención del cabildo, ya no está, y seguimos, unos pocos, continuamos, ahora estamos haciendo una continuación de las, de un libro que leímos en el club de lectura, sin noticias de GUR, pues hemos situado a GUR en la cárcel, y estamos dando vida a GUR en la cárcel, entonces, bueno, al final todo se recicla, como os digo, y Carlos ha sido un antes y un después para muchos de nosotros, y ahora estamos con Nieves Rodríguez, haciendo una especie de intercambio de textos con algunos de sus alumnos, y vamos a ver qué tal funciona, y creo que ya está. Perdonad, simplemente, no sé si tengo un minuto más, ¿sí? Vale, me gustaría leer lo que escribió, porque yo les di, digo, oye, ponedme si queréis algunas palabras de lo que es la biblioteca como refugio para vosotros y para vosotras, me gustó mucho lo que dice Nacho, ¿no? A veces la vida es amiga, pero otras veces es hostil, corre y nos arrastra con ella, como un río turbulento, sentimos a menudo la necesidad de encontrar un apartadero o asirnos a un tronco o a cualquier otro objeto flotante que nos traslade mansamente y nos permita respirar. El otro río al que espero volver a mirarme lo antes posible disponía de salvavidas, de salvavidas diversos, de refugios constantes, como mi mujer, mis animales, el deporte y sobre todo mi propio trabajo. Sé que no es lo habitual, sé que no es lo habitual, pero adoro mi trabajo, rodeado siempre de cálculos, de reacciones químicas, de gente satisfecha y agradecida. Era un río muy rápido, en el que me surmejía sin ninguna cautela, disfrutando a tope de su velocidad. En cambio, este afluente, en el que me encuentro ahora, está cargado de emociones negativas, fangos miserables que arrastran mi pensamiento hacia lo hondo. Por suerte, aparecieron los libros. Tú me los tiraste encima, creo que esa fui yo. Libros que llenan mi vida de otras vidas, que me proporcionan la evasión que necesito para continuar, manteniendo en la medida de lo posible mi salud mental y mi innato sentido del humor. La biblioteca, con sus libros y sus actividades satélite, escritura, debate, reuniones con afines, alegres pececillos que saltan y me distraen y protegen en este tramo fluvial que estoy a punto de ahogarme.